¡Bien! Bueno, ahí se va, vamos a tocar ahora Abre la nueva placa Se va a llamar nuevo el Churray Y que ya, creo que están más que buqueando Porque mencionamos 270 veces el disco Y lo estamos haciendo porque queremos que salga el mejor disco que podamos hacer Entonces, gracias por abarcarme, loco Ponte la paciencia, loco Gracias Pero acá nos va a dar el mejor disco que después del otro Y este le va a llamar ¡Buen! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!